bienvenidos a cumbi linux hoy le voy a mostrar cómo hacer para darle a un usuario normal los permisos de root vamos a ver el vídeo bueno en principio vamos a abrir el terminal yo tengo creado ya un usuario que se llama pablo si para mostrarles de ejemplo lo que voy a mostrar es que si yo me logueo con el usuario pablo y su pablo su contraseña y ahora nos queremos loguear como superusuario digamos con la contraseña de pablo nos va a decir que pablo no está en el archivo sudars si nos muestra ese error bueno lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente entonces nos vamos a lograr sí con la contraseña de root una vez que estamos logueados como como root si lo que vamos a hacer es poner nano espacio barra etc barra subvers que es lo que nos estaba indicando el error hoy vamos a bajar si hasta esta línea como ven acá dice user privilege specification y acá está el usuario de root si y como ven tiene todas estas esta configuración en enol si lo que vamos a hacer básicamente es en la línea de abajo ponemos el usuario pablo si y ponemos exactamente lo mismo que está arriba si bueno lo salvo vean que si y como verán si yo ahora voy a hacer lo mismo que intenté hacer hoy si me lo veo con pablo ponemos la contraseña y ponemos sudo 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 r пойдela e pablo 1 bueno y ellos ya como 처음 ya se pueden logbear como root y ya su usuario pablo van a va a tener permisos de root si bueno espero que les haya gustado el vídeo si le gustó denle like si esperemos llegar a varios like con este vídeo y bueno suscríbase a mi canal hasta luego